El Tópico de Tolosa acogerá este próximo jueves día 23 y a partir de las 6 de la tarde Una charla bajo el título Anemias Carenciales, Prevención y Tratamiento La charla correrá a cargo del hematólogo de Asunción Clínica Jonathan Wong Que nos acompaña en esta mañana de domingo Jonathan Egunon, muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias por la invitación Lo primero creo que deberíamos empezar por definir exactamente de qué estamos hablando Porque a lo de, y tú nos lo vas a matizar mejor que nadie Pero a lo de anemias, así la palabra en solitario estamos más acostumbrados Pero hablamos de anemias carenciales, a ver, delimitamos bien el término Sí, primero, en la práctica definimos a la anemia de forma general como una disminución de la hemoglobina Entonces, pues la hemoglobina es una molécula de la cual está cargada los glóbulos rojos Y la encargada de llevar el oxígeno De esta carencia de hemoglobina, pues al poder captar menos oxígeno Es que aparece la anemia y todos los sistemas que puede producir esto Y en cuanto a las anemias carenciales, son muchas Pero me centraré en dos, porque por frecuencia son las más importantes La anemia por desis de hierro, que es la ferropénica Y la que es por falta de vitamina B12 ¿Cuáles son las, porque de todo esto hablarás el próximo jueves Las causas de estas anemias carenciales? Sobre todo son lo más frecuente que sea por alteraciones de la dieta Tanto el hierro como la vitamina B12 están más frecuentes en los alimentos de origen animal Entonces, un menor consumo de proteínas animales puede llevar a esto Pero las causas son muchas Por ejemplo, el hierro En la mujer gestante, la mujer embarazada Y los niños en crecimiento, en el paciente mayor Pues puede haber una carencia Y esto es frecuente de verlo Y en cuanto a la vitamina B12, bueno, como esta casi está en todos los alimentos de origen animal Y muy poco en los vegetales, su causa más frecuente suele ser una poca ingesta de alimentos de origen animal Ajá, bueno, pues por lo tanto Y con estos datos que nos acabas de ofrecer sobre la mesa Pues llega el momento de quizá decir Oye, pues igual estamos teniendo un aviso de algo ¿Cuáles son los síntomas que tienen que hacernos pensar que podemos estar ante una situación de estas? Sí, como te comenté al principio Pues el hecho de poder llevar menos oxígeno en la sangre Puede llevar a muchas cosas Primero, si la anemia es leve Puede haber solamente una fatiga mental Es decir, pues nuestro hijo no se puede concentrar en el examen Le va a costar estudiar Cuando eso ya avanza Puede haber ya no tanto fatiga mental Sino fatiga física La sensación de que le falta el aire al correr Al hacer ejercicio Si esto empeora Puede haber falta de aire Estando en reposo Quemas, piernas inquietas O sea, a veces cuando tenemos anemia por falta de hierro Una sensación de que las piernas no podemos dejarlas de mover Manos frías Pies fríos Que las uñas se quiebran El pelo se cae con mayor facilidad Dolor de cabeza Aparición de úlceras en la lengua Los signos son muchos Pero a veces hay que saber matizarlos En cuanto a qué persona es Qué tipo de paciente es Para saber enfocar a qué tipo de anemia tiene O qué le puede suceder a esta persona Lo que me llama la atención particularmente Y este es además un dato que nos ofrecieron Desde la propia Asunción Clínica Cuando nos anunciaban esta charla tuya del jueves Es que en torno a un 30% de la población Sufre de esto Sí, incluso los datos Había un estudio en el 2010 Que se hizo en una gran población muy amplia Y se vio que ya en el año 90 Más o menos esto afectaba a casi un 50% De la población mundial Así que con las mejoras de la dieta Ya para el año 2010 Está afectando menos Pero siempre las mujeres son las más afectadas En torno a casi un 40% En los varones sí, que es un 30% Pero siempre la mujer es más afectada Sobre todo por las pérdidas sanguíneas Pero sí, estamos hablando de una patología Por lo tanto, y con estas cosas También hablarás en la charla Pues de cómo prevenir ¿Cómo tendríamos, por ejemplo, que cambiar nuestra dieta? Sí, primero pues saber En cuanto a la anemia ferropénica Donde nos falta hierro Saber qué alimentos son los que contienen mayor cantidad de hierro Y cómo aprovecharlos mejor Por ejemplo, aquí en España Es muy conocido Como un alimento rico en hierro Por ejemplo Hígado O almejas O berberechos O carne roja Y luego de la comida Pues pasan unos pocos minutos Y nos pedimos un café con leche Saber que Tanto la leche El calcio de la leche El pH básico de la leche Y los polifenoles Que están presentes en el café Pues pueden alterar La absorción de este hierro Que estamos captando de la dieta Y que este se absorba menos Son algunos tips Que así Podré decir en la charla Para que la gente Para que sepa cómo prevenirla Y cómo saber absorber El hierro que viene de la dieta Luego ya cuando empezamos Vamos al médico Y nos receta El hierro Para encomprimidos O en cápsulas Para tratamiento Pues saber cómo Tenemos que tomarla Y cómo aprovecharlo mejor Y como para Otro tipo de afecciones Lo ideal es la combinación De una buena dieta Y unos Hábitos de vida Más correctos ¿Estos por dónde Tendrían que ir? ¿Unos hábitos de vida Más correctos? Pues Se recomienda Pues El consumo de vitamina C Que puede venir De las frutas Puede venir De las De las hojas verdes El kiwi Pues siempre la vitamina C Favorece mucho La absorción Del hierro En cuanto a los hábitos Así en general Pues Hacer un poco de ejercicio Sin hacerlo mucho En Mucha cantidad Porque otra causa También de anemia Son las mujeres jóvenes O Personas Hombres jóvenes Que Reciben mucho Mucho ejercicio El ejercicio Así Realizado En forma muy competitiva Pues hace un desgaste A nivel de la médula Que lo fabrica De la sangre Y también Aumenta El flujo cardíaco Y esto hace que los hematíes Salir más rápidos Por la sangre Como que se vayan destruyendo Al romperse por las paredes Entonces Un ejercicio moderado Sin la dieta variada Es lo que más nos puede ayudar A prevenir La aparición de la anemia Muy de sentido común Y muy fácil de entender Pero si quieren más detalles E incluso Pues igual hasta Aprovechan la ocasión De tenerte ahí cerca Jonathan Y alguien se te acerca Y te cuenta el caso concreto Encantado Bueno pues será Este próximo jueves A partir de las 6 de la tarde En el Tópico De Tolosa Ahí se hablará De esto De anemias carenciales Lo hará Jonathan Wong Hematólogo de Asunción Clínica Jonathan Escarreca Esco Muchísimas gracias A vosotros Gracias